No, más que nada, el mensaje es claro, el de siempre, que sigan apoyando como lo han hecho siempre, que sepan que hay un gran equipo, de mitad de cancha en adelante hay muchos jugadores de jerarquía que en cualquier momento se pueden destapar y los goles yo no tengo duda de que van a aparecer. En este caso, por ahí, en los últimos juegos nos faltó un poco esa eficacia, pero yo creo, como te digo, y tengo la primera confianza de que mis compañeros van a llegar de la mejor manera al cierre de este torneo y tratar, como siempre digo, de dejar al equipo en lo más alto.